Música Hola Platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Mancrat Estamos aquí en un episodio de la prisión de potasio y platanitos Aquí nos encontramos en el episodio final El episodio número 20 de esta super serie de prisión Y bueno, como siempre, no me encuentro solo Sino que estamos aquí acompañados por un montón de platanitos Un saludo a todos y como siempre, gracias por ayudarme Aquí en este servidor ¿Y qué ha pasado en mi casa? ¿Qué ha pasado? Pues que bueno, ha comenzado el apocalipsis Estamos aquí en el último episodio Y la casa se va a ir a la puta Así tal cual, con lo cual En el episodio de hoy vamos a hacer un poco el troll Como siempre, sabéis que tenéis la IP abajo en la descripción Y Masi, ¿por qué estás destrozando tu casa? Masi, ¿por qué tu casa va a ser destruida? Pues bueno, ya sabéis que La semana que viene van a reiniciar este Prisión 1 del servidor de Poképice Aquí tenéis la IP abajo en la descripción Es 1.8, es premium y es por eso que En el episodio de hoy vamos a estar destrozando La casa definitivamente Porque total, igualmente La semana que viene ya cerrarán el servidor Reiniciarán todo el mapa y demás Con lo cual, esta casa iba a ser borrada Sí o sí Con lo cual, pues bueno Me he venido aquí con un hacha Con un pico y demás A intentar trolear un poquito Y explotar mi casa Sí, vamos a intentar explotar la casa también Porque no, venga Una dinamita por aquí Eh no, vale Masi La dinamita se pone aquí con el mechero Sí, con el mechero Venga Ahí va Cabun, cabun, cabun Cabun Y... No explota Amistrador ¿Por qué no ha explotado la TNT? Ya no puedo ni explotar las cosas O sea, ¿qué pasa aquí? También tenemos aquí nuestro super árbol de Navidad Tenemos todas las hojas por aquí Que deberíamos de quitarlas también Pero bueno, yo creo que esto Podemos dejarlo como un pequeño resto De lo que sería mi casa Y diréis Pero Masi, ¿por qué estás explotando tu casa? ¿Por qué la estás rompiendo con un hacha? No te costó mucho hacerla No te costó mucho trabajo Pero sí Esto quiero que simbolice Como el final de una serie, ¿vale? Que me ha gustado muchísimo De verdad Me lo he pasado muy bien Y es por eso que vamos a hacer La segunda temporada De la prisión del potasio O va a tener otro nombre de la serie Todavía no lo sé Pero vamos a continuar En este servidor, ¿vale? La semana que viene No sé qué día harán el reinicio Pero el día después, ¿vale? O el viernes o el lunes Cuando sea Continuaremos con la nueva serie De Prision, ¿vale? Vamos a intentar que introduzcan Varios cambios en el servidor Como por ejemplo sería Que vuelvan a poner las tiendas de usuario Que pongan, yo que sé Cualquier otro comando, ¿vale? Yo intentaré Darles sugerencias al administrador Así que bueno Podéis dejarme ahora mismo En los comentarios, ¿vale? Sugerencias para el nuevo precio Que os gustaría que hubiera, ¿vale? Si os gustaría que en la mina Hubiera PvP Si os gustaría que tuviera yo El Barra Knicks Para poder picar tranquilamente Cuando esté grabando, ¿vale? Que la gente no se ponga adelante Yo que sé Tiendas de usuarios Otra vez que las quitaron Poder conseguir Drops, Demo En plan Creeper Y más cositas O sea, decídmelo abajo En los comentarios, ¿vale? Y yo daré vuestras opiniones Al administrador de Poképices Para que lo introduzca Para la nueva versión Del servidor de Pricio Que estará la semana que viene Yo tengo muchísimas ganas Y ya sé que habrá gente Que lo moleste Que yo estoy destrozando mi casa Pero es que ya, total O sea, para mí Esto es un juego, ¿vale? Yo me lo paso muy bien Y me lo paso tan bien Construyéndola como destruyéndola Todos los platinitos Habéis visto la construcción de mi casa Os lo habéis pasado muy bien Yo también lo he pasado De, vamos De fábula Y es por eso que Ahora, pues Lo que vamos a hacer Es destruir esto un poco Reírnos un poco de la vida Disfrutar de este último episodio Dar las gracias a todos los platinitos Y ya pensar en un futuro En el cual vamos a construir Una nueva casa O sea, ¿cómo será la casa? ¿Qué tendrá? ¿Haré otra granja de cactus? ¿Será de caña de azúcar? Eh, ¿haré una tienda Para que los platinitos compren? Pues eso lo veremos La semana que viene Y es por eso que No hay que estar tristes O sea, hay que estar alegres Porque viene un nuevo comienzo Con lo cual, pues bueno Esto es lo que quería De la casa O sea, tal cual De esta primera planta Ahora yo creo que tocaría Un poco desvalijar Lo que sería la granja de cactus Pero primero, ¿vale? Vamos a poner P1deni asterisco ¿Vale? P1deni asterisco Para que todos los platinitos Puedan entrar a la parcela Venga, ya podéis entrar Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues muy fácil Vamos a romper todos los cofres Venga, regalitos gratis Para todos los platinitos Venga, regalitos gratis Muchísimas gracias a todos Ya sé que La gran mayoría de cosas Que va a haber por aquí Me las habéis dejado vosotros Con lo cual, pues no me importa Para nada Romper todos estos cofres Y que vosotros disfrutéis De las cositas Lo que queda de servidor ¿Vale? Una cosa, si es cierta Que no voy a hacer Y es romper la parte de abajo De mi casa O sea, la zona esta Va a quedarse totalmente intacta Tanto el suelo de esta planta Bueno, el suelo ya O lo que queda del suelo Voy a rellenarlo por aquí El suelo de esta planta, ¿vale? Y el techo De la de abajo Por tanto Va a quedarse totalmente intacto ¿Por qué? Porque es la zona de los platanitos Yo no quiero romper esta zona Porque simboliza Por lo que es el canal actualmente Todos los platanitos que hay conmigo Todos los que han dejado su cabeza Y he trabajado en el servidor Con lo cual Esta zona ni la voy a tocar Pero sí La parte de arriba esta Vamos, va a desaparecer Como Luis que me llamo Y como BymasyG8M Que es el nombre del canal Mira que la gente está pillando Las cosas interesantes Ya sabéis que ahí estaban las armaduras Ahí estaba todo lo guay Y ahora todo el mundo está en plan Oh, esto lo quiero Oh, esto no lo quiero Oh, esto lo quiero Esto no lo quiero Sin más Ahora, no se va a ver nada de esto Porque claro Esto está puesto con Glowton Ya no hay antorcha Ya no hay nada Pero aquí la gente está en plan Rebaja de Navidad Venga, rebajitas gratis para todo Pipam, pipam Vale, yo creo que quitando esto ya por aquí Sería suficiente Y ya lo he desvalijado todo bastante La verdad Y ya veis que Me importa bastante poco O sea El tema de la casa Porque ya total Esto va a ser destruido O sea Va a ser borrado Entonces Oye, antes de que se borre Y quede Pues como un recuerdo Pues vamos a destruirlo, ¿no? Y que sea un bonito recuerdo O al menos Un recuerdo divertido Para todos nosotros Mira, venga Ahí está Venga, vamos a romper el suelo La, 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 la La, 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 la Eh, debería romper también La tele Venga, la tele Ya nadie puede ver la tele Vale, la rompí Ahora hay que comprar otra En segunda mano Vale, voy a romper también Estos cofres de aquí Que hay un montón de lana Y un montón de armadura De verdad, muchísimas gracias De verdad Aprecio muchísimo Vuestros regalitos Pero creo que esto hay que finisharlo A lo grande O sea, aquí hay que romper la casa Aquí hay que reírse un poco Y hay que pasarlo Bastante, bastante bien Vale, aquí ya rompo Hasta las escaleras las rompo Vale, ¿qué nos quedaría de la casa? Pues mira, pues mira Las escaleras estas también Las puedo romper Ahora me quedaría la granja de cactus Que me costó muchísimo Pero seguramente En el siguiente prisión Pues volvamos a hacer Una granja Eh, algo parecida Por no decir La misma de cactus De caña de azúcar O de lo que sea, ¿vale? Vamos a volver a hacer granja Vamos a volver a picar a saco Vamos a hacer otra vez truquito Vamos a hacer episodios de decoración De todo, ¿vale? Lo vamos a volver a hacer todos No os preocupéis Vale, a ver Eh, yo debería hacer algo así En plan quitar los cactus O dejarlos así Es que no sé Esto puede ser En verdad un poco Un coñacito Así que vamos a ir Rápidamente desmontando la granja Ahora quitaré las paredes Para que la gente Tampoco pues Pueda mirar aquí Ni robar los cactus Ni cosas de estas Voy a quitar también Lo que serían las corrientes de agua Hola señor ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Quitamos esto por aquí Y venga Vamos a ir a quitar un poco Los cactus Venga ¿Quién quiere cactus gratis? ¿Quién quiere cactus gratis? Mira aquí la gente Ya está subiendo ya Hola señor ¿Qué tal? Venga a ver Quitemos ya esto Venga hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Uooo Uooo Y dirás Pero más Si es que estás muy loco Pues si la verdad Que estoy bastante loco Pero si no estuviera tan loco No os molarían las cosas Ni la mitad O sea lo que mola aquí Es hacer un poco el troll Venga ahí está Perfecto De hecho también voy a romper Esta bajada de por aquí Voy también a romper los cofres Para el que quiera cactus Venga cactus gratis Tolvas de todo un poco Vale por aquí está Perfecto Venga regalitos 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 Y ahora hago el pozo sin fin Vale a ver que cae hasta el final Venga a ver que cae hasta el final Oh alguien se tirará ¿Quién se tirará al hueco? Buma Es que hay aquí con este señor Bueno yo Lo fácil es que puedo hacer PH Y ya vuelvo a la parcela Y ya veis que bueno Como lo he roto todo Ya no da la gas O sea aquí es directamente Dentro de la casa Aquí puedo hacer cositas Puedo romper esto aquí perfectamente Y nada Placeritos De verdad Si habéis llegado a esta parte del vídeo Quería dar las gracias Porque la serie ha gustado un montón O sea me ha encantado Yo me lo he pasado muy bien Pero esta serie No habría continuado a no ser por el apoyo Porque os gusta verla Porque le dais likes a los episodios De hecho me gustaría que le dierais like A este episodio simplemente Porque es el final Porque es el final Y ya va a dar un poco de nostalgia El tema de las granjas El tema de la casa De mi nivel que nunca subía De los problemas que siempre había Con los administradores De que quitaban cosas De que el PVP De estas cosas De las otras Simplemente por las nostalgias Yo pues dejaría esto ya En plan al recuerdo Mira aquí puedo dejar esto así Y los castos se caen Tío Espérate Espérate Esto puede ser muy troll Oh Caen Caen bloques de arena Oh Cuidado Cuidado Oh Avalancha Avalancha Ay Lol Mira que guapo lo que pasa aquí Ah me queda la parte de arriba Pero bueno Yo creo que esto lo podemos ir dando por aquí No yo creo que ya Esto está bastante roto O sea la gente puede venir a ver Las ruinas ya a mi casa No os preocupéis Que ya todo el mundo tiene El poder Para poder entrar a mi parcela Y romper lo que quiera Y ver lo que quiera Porque ya he quitado el de mi Y así que ya podéis sacar una foto Y decir mira Estuve aquí Vale me acabo de caer Estuve aquí En el momento de la demolición De la casa de Masi O sea esto es lo que queda de mi casa Tal cual Parece una obra de Darta Abstracto Pues si la verdad Pero bueno Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a mi vecino Por las cosas Muchísimas gracias a todo el mundo Que ha construido casas También de hecho Quería ir a visitar En una parcela de una chica Que me puso antes Masi visita mi casa Creo que era este nombre Mira que guapa O sea no Es que ya está Tenía que finalizar esta serie Entrando a la parcela de la señora Porque me había dejado un libro antes Un saludo a Bea Y pone Donaciones Mira ha hecho aquí una casa Súper suculenta Mira aquí está la señora Hola señora Mira ha hecho un plátano Ahí ponen Es plátano amorfo Masi si estás viendo esto Me llamo Bea Un saludo Masi es el mejor Gracias Bea Mira tiene la chaqueta gui Un saludo Bea Gracias por tu Súper monumental plátano Es que no quería despedir la serie Sin ver esta casa Muchísimas gracias señora Vamos a ir de nuevo A nuestra parcela Aquí donde está el caos Aquí está el caos actualmente O sea aquí está todo el mundo flipando En plan Masi te has vuelto otro loco Pues si la verdad que estoy un poco loco Pero oye Mi locura mola un huevo Así que bueno platiritos Yo creo que ya Me queda poca cosa que comentar Ya me estoy quedando sin saliva De hecho de tanto hablar Ya lo he destrozado todo De verdad espero que hayáis disfrutado de la serie Espero que hayáis disfrutado del vídeo Que lo toméis a bien Vale No lo toméis a mal Masi dislike porque rompiste tu casa Masi dislike porque Te costó mucho hacerlo No os preocupéis A mi no me importa De hecho es que ya os digo O sea a mi si me importaría Romper mi casa Si no se va a romper el servidor Pero si se va a reiniciar todo Y no se va a mantener nada Pues ya da igual O sea vosotros también podéis romper vuestra casa Podéis romper vuestra casa de hecho Y mandarme fotos a twitter Y yo le doy retweet De cuando habéis roto vuestra casa Porque ya el servidor Se va a reiniciar O sea no se va a mantener Ni vuestro rango Ni vuestro pico Ni vuestras cosas Va a empezar todo el mundo de cero Y oye pues antes de que se desaparezca todo Y no quede rastro de nada Pues al menos quiero grabar Como rompo mi casa Y ser yo quien la rompa No el propio servidor Que borra todo Y ya no queda nada de nada Al menos aquí pues queda Hecho como que lo he roto todo Así que bueno platanitas Yo creo que ya por aquí Podemos despedir esta serie De verdad Muchísimas gracias a todos de corazón Por haber visto el vídeo hasta el final Haber vídeo el vídeo O sea haber visto el vídeo hasta el final Voy a dejar un super like A ver si batimos el récord Y vamos a 5000 likes Para financiar esta serie Y nos vemos mañana con más vídeos Nos vemos la semana que viene Con el nuevo inicio De la nueva serie de Prision En el cual Desconozco su nombre Pero no os preocupéis Porque estaré pensando también Futuras novedades Para el servidor de PokéPriso Sabéis que Tenéis aquí El servidor de Prision Para la semana que viene Nos vemos en el siguiente vídeo Y en la siguiente serie de Prision Aquí acaba La prisión del potasio Temporada 1 Hasta otra ratonitos Adiós Wuhuuu ¡Suscríbete al canal!